Hoy se continúa el sueño de una hermosa joven que creció entre reinas y parte en la corte de nuestra gente distinguida, hija, sobrina y prima de reina. Pertenece a la dinastía más grande que existe en nuestro pueblo, orgullosa pariteña. Es hora de presentar a nuestra futura embajadora de nuestra zona de Callarriba. Y para esto, bajo los acordes de nuestra espectacular Murga Pariteña, vamos a recibir a nuestra Alteza Real, Daniela Andrea Tamburelli Cárdenas. ¡Viva Callarriba! Nos llaman la borrachona, dicen que tomamos mucho. Nos llaman la borrachona, dicen que tomamos mucho. Nos llaman la borrachona, dicen que tomamos mucho. Es que tenemos plata para darnos el rubor. Es que tenemos plata para darnos el rubor. Siempre tenemos plata para darnos el truco Quienes te quito, quienes te quito Quienes te quito, quienes te quito Quienes te quito Selena, guarde este pa' que alegren a su gente Que gusto cerca de arriba Selena, guarde este pa' que alegren a su gente Selena, guarde este pa' que alegren a su gente Este carnaval, ven acá y arriba Este carnaval, ven acá y arriba Este carnaval, ven acá y arriba Si usted quiere ver, muchacha bonita Tienes que venir acá y arriba de Marita Selena, que se conservan bellas y finas Si usted quiere ver, muchacha bonita Tienes que venir acá y arriba de Marita En este momento, su majestad, Alessandra Victorio López-Gaúz Coloca la banda a Daniela Andrea El Alfonso Fuerte Tenemos nueva reina en Calle Arriba de Parita Un barrio alegre y sin distinción Ven a Parita, ven a gozar de Calle Arriba de Carnaval Reina es bella y distinguida Ven a Parita, ven a gozar de Calle Arriba de Carnaval Ven a Parita, ven a gozar de Calle Arriba de Carnaval Venga allá arriba con su reina pa' que goce Con mucho lujo y su gente sin responde Esto es lujo Venga allá arriba con su reina pa' que goce Con mucho lujo y su gente sin responde ¡Arriba la pública pariteña! ¡No tengo mucha ganadita! Venga allá arriba con su reina pa' que goce Halas lo que hagan, los tienen que respetar Hagan lo que quieran, los tienen que respetar ¿Qué hay allá arriba? Venga allá arriba con su reina pa' que goce Halas lo que hagan, los tienen que respetar Una fuese de ritmo, en la burga pariteña Ven a allá arriba con su reina pa' que goce A los que aman los tienen que respetar ¡Qué gusto es ser Callarriba! Callarriba, Callarriba, Callarriba Callarriba, Callarriba, Callarriba Vamos a buscar el carnavalaje Vamos a buscar el carnavalaje Vamos a buscar el carnavalaje Calle Quinta, el centro de la Callarriba